Nos vamos hacia la ciudad de Arequipa, vamos a hablar de artes marciales y en este caso del Aikido. Pero el Aikido... Saca tu ki interior, Mariano. ¿Eso qué significa? A ver, cuéntanos. Eso significa sacar pues el espíritu interior que uno tiene porque el Aikido más que todo es un arma de defensa, no de agresión, nos dicen en la nota. Y escuchen bien porque usted puede sacar o puede aprender algo nuevo, un arte marcial que tiene bastantes cosas interesantes. Bastantes tradiciones del guerrero samurái. Vamos a ver la nota que nos llega cortesía a nuestros amigos de Arequipa. El Aikido es un arte marcial de origen japonés no competitivo. El Aikido al ser un arte marcial puro mantiene la más pura tradición del guerrero samurái, su filosofía y sus técnicas. El Aikido no solo es una técnica de defensa sino también un camino que ayuda a comprender y vivir de acuerdo a sus principios de no violencia. Es un arte marcial completamente de armonía, no es cuestión de llevar la violencia primero, sino conocerse la armonía y el amor. Entonces bajo esos son los principios del Aikido, la defensa, no el ataque. Las técnicas del Aikido se basan en movimientos circulares y en el uso de la fuerza interna que se denomina en japonés Ki. La palabra Aikido se divide en tres partes que son, Ai que significa armonía o amor, Ki que es la fuerza interna y Do que significa el camino o vía que uno debe seguir para llegar a algo. En Perú y específicamente en Arequipa, este deporte ha logrado un crecimiento que es valorado por la Unión Sudamericana de Aikido. El nivel peruano aún no está al nivel de Brasil y de Argentina. Somos innumerables practicantes de Aikido a nivel mundial y aquí en el Perú esperamos también lograr un nivel técnico bastante bueno para poder mostrar y estar a la par con nuestros pares sudamericanos, dado que en Brasil y Argentina está muy difundido el Aikido. Parte fundamental para asegurar un crecimiento sostenido de este deporte son las capacitaciones que tienen que ser de gran nivel. Todos los años hemos traído representantes de diferentes sitios como de Argentina, de Brasil, entonces nuestra preparación aquí en Arequipa tenemos el privilegio, podemos llamarlo así, que hemos traído senseis de alto nivel, que no tenían nada que envidiar a Brasil ni a Japón. Estamos a un nivel muy bueno como ustedes han visto en la práctica. Ahí estuvo la nota de Aikido, un arte marcial puro gracias a nuestros amigos de Té de Mundo Arequipa. A ver si te animas Mariano. Mucha armonía, mucha armonía en este arte marcial. A ver si se anima Mariano a Naranjo a sacar su ki interior de repente.